¿Te sigo? Hola, mis pequeños vivas. Espero que te sepas esta canción. El ratón en la despensa. Si te lo sabes, cántala conmigo. En una despensa, un ratón entró. Se encontró un quesito, dulces y jamón. Vino un gato negro, fijo lo miró. Le pidió un poquito y el ratón le dio. En una despensa, un ratón entró. Se encontró un quesito, dulces y jamón. Vino un gato negro, fijo lo miró. Le pidió un poquito y el ratón corrió.